Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cities Skyline 2. Acá estamos en esta ciudad que les cuento que han pasado cosas. Miren, si ven todo, acá parecería que estamos en pandemia. No hay nadie en la calle. Bueno, iba pasando un autobús. Esto es una soledad total. Les cuento que he estado jugando un poco tras bastidores porque tengo que acomodar un poco el dinero, que vaya la economía, pero me di cuenta de algunas cosas. Vean la soledad. Este es, bueno, The Walking Dead. ¿Qué es lo que está pasando? Como comencé a bajar todos los impuestos, todos los gastos, todo, puse todo al mínimo. Parece que la ciudad, bueno, por aquí por fin hay gente, pero parece que la ciudad ahora es una ciudad fantasma. Está poco incentivada que la gente venga. Pasaron cosas. Estamos en positivo, pero a costa de que la gente no le gusta venir a la ciudad. Algo que voy a hacer es que de este lado voy a colocar una planta de carbón para mejorar un poco lo que es el suministro eléctrico y más que todo para exportar también. Ahí por lo menos ganar un poquito más de dinero. Así que eso lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a colocar acá estas y vamos a conectarlo al mundo exterior. Así que también comenzamos a distribuir un poco de electricidad. Entonces, como les comentaba, todo esto me ha generado que nadie quiera venir a la ciudad. Como ven, no tengo demanda de nada. Vamos, estamos al horno acá y lo que se me ocurre es no tenerle miedo al éxito. Así que vamos primero a ver cómo estamos acá con la electricidad. Bueno, ahí está lo suficiente como para comenzar a distribuir. Hice algunas cosas más, coloqué algunas viviendas y todos porque, como les dije, tenía un poquito de demanda, pero bueno, no me quedo de otra que ajustar las cosas. Así que vamos a bajar esto. Vamos a bajar los impuestos. Vamos a incentivar a que la gente venga. Vamos a ver lo que serían los servicios. Entonces, lo que es la electricidad, vamos a mantenerla correcta. Vamos a acomodar lo que es la salud. Más que todo porque estuve viendo ahí la parte de esa de la felicidad y vi que la gente decía que había poca sanidad. Me di cuenta también de que de repente a ciertos momentos del juego había una avalancha de autos que salían de la ciudad y me comencé a inspeccionar cada uno de los autos y me di cuenta que era que la gente se iba a estudiar afuera. Entonces, obvio, tenía la educación súper baja y eso que tengo institutos, tengo escuelas y las tengo justamente con capacidad suficiente, pero al bajarle todo el presupuesto hizo que las personas optaran por salir. Igualmente también tengo que colocar instituto superior, me parece, y alguna que otra universidad. Pero bueno, aquí colocamos todo al máximo. Ya vieron que al momento de subir lo que es la calidad de los servicios, automáticamente comenzaron a subir las demandas. Vamos a comenzar a expandir un poco la industria, vamos a comenzar a expandir un poco la parte residencial. Por acá arriba, como vieron, construí un poco, pero eso era mientras jugaba, como dando chance a que se fuera actualizando. A ver, por acá creo que faltaría como otra, otra cuestión de suministro. No, creo que más bien seguimos con lo que sería la expansión. A ver si hay algún recoveco por aquí como para ir ajustando y por acá también vamos a ir colocando algunos que otros. Ahí tenía activado el mod que hace que las cuadrículas no se vean del todo. Y ahora lo voy a ajustar porque después me pierdo ahí. Ahora sí. Y para este lado es que voy a comenzar la expansión de lo que sería la zona industrial. Vamos a poner toda esta industria. Más que todo porque sí, muchos de ustedes me comentaron que desarrollará la parte industrial, que era la parte que nos iba a comenzar a dar el fruto. Vieron que a pesar de que teníamos bastante gastos, ya comenzaron a reducirse un poco. Pero bueno, es porque se está comenzando a incentivar un poco lo que es la economía de la zona. Por allí también me estuvieron preguntando cómo hacía para que se vieran los números de las ganancias y de las personas que entran. Eso es un mod que hay. Si les digo, se me olvidó como que se llama. Pero bueno, voy a estar, no ahora, pero voy a estar actualizando de vuelta mi lista de mod que siempre coloco en la descripción. Así que bueno, pronto lo estaré acomodando esa zona si pueden saber cuál es uso y cuáles no. Pero entonces voy a expandir un poco la industria hacia este lado y voy a aprovechar que vean que ésta está bastante boscosa, hay bastantes árboles. Voy a colocar algunas que otras, no creo que dos o tres industrias forestales. Así comenzamos un poco a incentivar eso. Muchos también me estuvieron comentando de que por qué no hacía un poco de detailing y todo eso. Sí, esa parte va a venir. Claro que vamos a estar haciendo un poco más a detalle las cosas. Lo único es que por ahora lo que quiero es un poco tratar de llevar la gestión de la ciudad. Cuestión de que tenga buenas ganancias y así después me pueda poner a dedicarme a hacer un poco de detailing, acomodar algunas cosas, a mejorar algunas calles aprovechando el mod, ya saben, el mod de Road Tools, no, Road Building, que es el que ya tengo un vídeo haciendo como que un pequeño pequeño tutorial de cómo funciona. Que por cierto, ya recibí la versión final y tiene bastantes mejoras, ya se ven los iconos de las carreteras, le hicieron unas cuantas cosas que de verdad han quedado bastante bien. Bueno, creo que han visto que también publiqué en Instagram, si no me siguen en Instagram, tengo también cuenta en Instagram, publicó una foto de justamente la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ahora sí, con este mod pude hacer de manera más fiel lo que sería la 9 de julio. No creo que haga un vídeo de cómo lo vaya haciendo, porque esto es como que un proyecto más que todo en ratos libres que estoy y voy haciendo de a poco, porque eso sí es mucho más detalle, pero sí puede hacer que después haga como que unos vídeos, unos vídeos CityTour, mostrando cómo va el avance de toda la ciudad. Ahora, como ven acá, teníamos esta parte de las vías del tren, que por acá pienso a futuro colocar, a ver, bueno, todavía no tengo habilitado la parte de la cochera de trenes, pero esta va a ser como la delimitación para luego colocar la estación de trenes que llegue a la ciudad, pero por ahora no, porque vieron que estamos en negativo, a pesar de que recaude un poco de dinero jugando, esta jugada de subir todo me generó un gran aumento, pero tengo fe de que esto nos va a permitir como que volver a los cauces de los post, de tener cosas positivas, del dinero positivo, flujo positivo en lo que sería la ciudad. Voy a expandir un poquito más esto, para luego ir ajustándolo y este así, como para llevar el contorno. Ya saben que hay que ir dándole un contorno. Vean la cantidad de autos que están saliendo, si les haces clic, he visto de que dicen que van para la escuela o van para el instituto. Entonces, bueno, la idea justamente es de tener la cantidad de servicios óptimos para evitar que la gente se vaya de la ciudad a estudiar, a trabajar, o lo hagan justamente acá dentro de la misma. Vamos a poner acá un poquito de estas, de estas residencias. Industria, otra vez. Vamos a seguir generando por acá. No sé si colocarle que se construyan rápido o dejar que vayan así. Capaz. Puede hacer que más adelante, si veo que va muy lenta la expansión, le coloque, le active la opción de que se construyan rápidas las construcciones. Ok. Toda esta zona, voy a aprovechar que ya que se generaron todas las demandas, colocar acá. Y así vamos creciendo. Toda esta zona también. Vamos a ponerle todas estas partecitas acá. Estos son edificios un poquito más grandecitos. Vean la cantidad de autos que están fluyendo. Acá este, todo este y acá de estas pequeñas. Voy a hacer acá. Ahí estamos. Porque como vieron, ya el flujo de demanda de residenciales aumentó bastante. Pero bueno, ese es increíble. Bueno, ya estamos comenzando a estar en números verdes. Entonces vieron que la estrategia de sin miedo al éxito funcionó. Por ahora. Espero que siga funcionando así. Seguimos expandiendo un poco la parte industrial. Que ahora me preocupa algo. Que toda esta zona es bastante chica. No tengo muchos recovecos como para construir. Posiblemente, dependiendo de cómo vaya la expansión de la ciudad, me toque construir en la otra isla. Si construyo en la otra isla, creo que voy a hacer como que esto más bien son como dos ciudades. Me parece que lo voy a manejar como de esa forma. No he hecho distritos. Es cierto, no he hecho distritos. Creo que en un próximo episodio comenzaré a ver lo de los distritos. Y tengo que ver también lo de las cosas estas postales. Porque veo que una de las cosas de la felicidad me piden eso. Me lo piden mucho. Voy a actualizar esta avenida. Porque esta avenida va a ser una principal. Y hay que acomodar esto. Pero bueno, vamos a eliminar estos caminos para demoler y hacer toda esta zona más grande. Acá. Elimino este. ¿Y creo que hay otro más por aquí? No. Y ya con esto, tendríamos otra avenida principal. Perfecto. Acá esta, no sé si elim... No, no la voy a eliminar porque por ahora no tengo demanda comercial. Entonces si la elimino, capaz me queda el espacio ahí en blanco esperando a que salga. Pero bueno, por allí vamos bien. Ahí pueden ir viendo algunas de las carreteras que ya hice, que son las que utilicé para la ciudad de Buenos Aires. Estas carreteras. Vieron que ya tienen los iconitos, así que por lo menos está bastante bueno. Y vamos a hacer este caminito por aquí. Ajustarle acá. ¿Y dónde más? No, creo que por ahí vamos bien. Entonces, esta zona. Vamos a ir haciendo un poco como el layout que voy a tener para esta parte de la ciudad. Puede ser algo así. Lo estoy haciendo de esa forma porque no sé si se dan cuenta, pero ahí hay como una especie de medio montaña. Entonces voy a estar como bordeando toda esa zona. Es que sí, el mapa, a pesar de que está... Bueno, es bonito, tiene muy poca zona de construcción. Entonces hay que ir como que ajustando un poquito a medida que uno vaya generando. Ok, ahí estaríamos. Vamos a pasar un camino hacia acá. Bien. Y acá. Ahí estaríamos. Creo que me faltaría... Ah, estoy como que viendo... No, esto me quedó... Lo quedó derecho. Vamos a ponerlo derecho. Perfecto. Sí, por ahí viviríamos. Uy, creo que estamos teniendo... Personas falleciendo. Y tengo un cementerio, pero tengo un cementerio que es chiquito. Puede ser que, si vean que por acá también hay justamente personas que están muriendo. Vamos a mover esto. Y ahora sí, ya que la ciudad ha crecido un poco, vamos a colocar el cementerio que trae el juego. El grande. Vamos a ponerlo... Puede ser acá. Perfecto. Ahí nos va a bajar un poco la cantidad de dinero que recolectamos porque, bueno, el cementerio tiene un costo de mantenimiento. Pero, bueno, ahora creo que volvemos en... Ahí estamos. Ahí estamos en verde de vuelta. Ok. Ya por acá tendríamos este cementerio. No sé si... Sí, vamos a expandir toda esta parte de acá. Hasta más o menos como por acá. Para ir dejando también un poco de... De zonificación. Acá vamos a ponerle una curvita. Y como ven, toda esta parte voy llevándola como casi paralela a lo que sería la autopista. Entonces por ahí se va ajustando un poco. Bien. Coloquemos entonces... Vean que tenemos de las tres demandas. Así que estamos bastante bien con respecto a eso. A lo que son las demandas. Y acá puras casitas. Perfecto. Y a ver... Creo que de este lado vamos a colocar... Pero voy a colocarlas de estas mixtas. Así tenemos unos comercios. Pero vamos a ponerlos pequeños. Que no sean tan grandes. Porque lo único es que si los colocas muy grandes, no sé. No me gusta mucho que se vean tan gigantes. A ver cómo seguimos con la parte industrial. Creo que por aquí puedo buscar algún recoveco. Como para expandir un poquito más toda esta zona. Acá tiene. No. Lo que sí puede hacer que le haga algún otro camino. Como otra vía de acceso. Por acá estamos... Ya aquí van construyendo. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Para que se vaya ajustando. Y acá... Como les comentaba. Creo que voy a hacer un acceso aquí. Para que no sea un solo lugar para entrar. Acá. Ahí está. Y posiblemente le coloque... Algún camino más chico por otro lado. Por acá puede ser. Como para tener un poco más de... No. Hasta como por aquí. Ahí estamos. Como para expandir un poco más la industria. Ok. Y aquí... Aquí también puede ser que le meta algún camino. Ya de por sí, como les digo, me va a tocar ubicar la industria por otro lado. Porque ya toda esta zona estamos bajitos de espacio. Vamos a hacer una curvita por acá. Que esta zona hacia acá. Después puede hacer que haga algún camino más hacia la derecha. Y por ahí comience a construir la planta de tratamiento de aguas. Sí. Puede ser que después le haga una planta de tratamiento de aguas para aquel lado. También para próximos episodios acomodar un poco las playas. Porque no tenemos playas. Me gustaría colocarle algún tipo de playa. Así que por allí sí haríamos un poquito de detailing. Pero por ahora... Ajá. Tenemos un edificio nuevo. Por ahora mejorar un poco el flujo del dinero y tener lo suficiente. Ahí estamos. Bueno, tenemos que estar en 4.000. Vamos a colocar este que también trae felicidad. Y aprovechando de que este edificio es grande, vamos a colocar también de estos mixtos. Vamos a hacerlos chicos. Para que no me queden así tan gigantes. Vamos a mezclarlo con algún parque. Puede ser este. Que lo podríamos colocar... No. De esta forma. Ahí va. Y colocamos otros que otros edificios de estos. Este que son de alta. Ahí. Y este por aquí. Los coloco de esta forma para que no me genere edificios tan grandes. Este sí va a ser un poco regular. Y más que todo ir ajustándolo un poquito más. Yo sé que la parte del cementerio tiene para expandir. Ahí veré si lo coloco de ese lado. Lo coloco de otro lado. Pero bueno. Lo importante. Es por lo menos subsanar un poco lo que es la demanda. Que es lo que estaría buscando. Vamos a hacerle como unos caminos por toda esta zona. Hacia acá. Y hacia toda esta parte. Maneje toda esta zona. Y una entradita por acá hacia el cementerio. Vamos a la media curva. Para que salga hacia acá. Y ahí estamos. Perfecto. Acá vamos a ponerle residencias. Y ya como para completar esta parte de la ciudad. Vamos a terminar un poco el layout. Que voy a estar planificando para esta otra zona. Ok. A ver. Un vistazo de cómo vamos por acá. Acá toda esta zona va bien. Acá la industria. Perfecto. Y bueno. Vamos entonces a hacer como el pequeño trazado de carreteras que vamos a tener en este lado. Vamos a hacerlo como por acá. Acá tienen. Vieron que tiene una parte que tiene como para hacer como una pequeña playa. Que puede ser como una pequeña playa privada. Esta quiero unir con esta zona. Por esta parte de arriba que voy a hacer la cochera de trenes y todo eso. Así que eso lo vamos luego ajustando. No lo vamos a hacer en este episodio. Pero en otro sí. Vamos a hacer un camino hacia este lado. Que conecte con este. Y... Uy. Se hizo un puente. Ah. Es que hay un hueco acá. Vamos a... A terraformar un poquito toda esta zona. Acá vamos. Y ahora sí. Ajustamos todo este lado aquí. Ya con hacer esta parte de la zonificación. De la... El leyado de carreteras. No hay más... No hay más partes para construir de este lado. Por eso que ya me va a tocar planificar. Más bien como fundar otra ciudad. Del otro lado. Del río. Que por cierto. Ya que tendría otra ciudad por allá. Tengo que planificar también. Cuando hagamos las vías del tren. Que conecte con la otra ciudad también. Y entonces. Hay que hacer muy bien toda esa planificación. Igual. Tengo que dejar el juego correr un poco más. Para poder tener un flujo de dinero suficiente. Como para la fundación de otra ciudad. A ver. Vamos a ver cómo interconecto estas zonas. Con este lado. Sí. Vamos a hacer una partecita acá. Sí. De este lado. Igual. Que esta que se expande está por acá. Y por aquí. Puede ser que lleguemos como hasta acá. Esta es la parte que les digo. Que podría hacer como una pequeña zona de playas privadas. Capaz algunas mansiones. Pueda colocar de este lado. Aprovechando que ya tenemos mansiones. Y este. Lo llegamos hacia acá. Que lo voy a estar como que uniendo a este lado. Acá. Y. Hacemos una conexión por este lado. Este lo puedo hacer así. Que pueda ser que por acá coloque algún parque. O algo de esparcimiento. Lo bueno es que esta de mapa tiene bastantes árboles. Es bastante verdoso. Por ahora estamos en otoño. Pero bueno. Y. Hacemos esta partecita acá. Bueno chicos. Creo que entonces. Hasta acá. Dejamos este episodio. Espero que les esté gustando. No olviden regalarme un like. Suscribirse. Para estar pendiente de próximos videos. Así que. Nos estamos viendo en un próximo videito. Chao. 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 Gracias.